El presidente Gustavo Petro firmó una nueva lista de extradiciones. En total son ocho personas que serán enviadas por distintos delitos hacia Estados Unidos, España, Argentina y Brasil. Tras una semana de que el presidente Gustavo Petro firmara las primeras extradiciones, hoy se conoció la segunda lista en la que aparecen ocho personas requeridas por los países de Estados Unidos, España, Argentina y Brasil por los delitos como narcotráfico y lavado de dinero. Dos mujeres requeridas por los delitos de hurto y tráfico de drogas. Ellas son Leidy Tatiana Montiel, conocida con el alias de La Mona, requerida por el gobierno argentino, y Belsi Gómez Murcia, encargada de la financiación para la producción de cocaína y su envío al exterior, por lo que es requerida por Estados Unidos. Igualmente, Giorgen Gorea, Johan Sebastián Montoya, Mauricio René García y James Roldán, mientras que Alberto Osorio Vallejo es solicitado por España y Ricardo de Miranda Frías, quien será extraditado a Brasil. Otras dos personas que hacían parte de la lista se les terminó el trámite porque el país que lo solicitaba desistió. E igualmente, dentro de esta nueva lista no aparece el hermano de la senadora Piedad Córdoba.